Ya estamos enfermos. Sí, lo mismo, nada más que las recibidas nos las vamos a quedar. Por eso les decía, les decía. Estas, esas también. Ajá, ajá, esa es la que presentamos. Esa es la que... Esa es la que presentamos ante el consejo, nada más que... Esa es la recepción, sí, claro. Lo que pasa es que la vamos a ocupar por otro asunto. Sí, sí, sí. Si no voy a enterar bien, la voy a leer. Voy a leer el contenido bien. Ajá, pero platíquenla mientras. Sí, pues no tenemos tranquilidad ya en nuestra familia. Ya con la situación que estamos viviendo. Todo el tiempo vamos a andar empacados, digo, ante todas esas personas. No es justo tanta injusticia que nos han hecho. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos el dinero suficiente para defendernos, para pagar, para todo, le digo. No creo. ¿Cuál es el asunto en concreto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, ahí con el cálculo. Pues mire, lo que pasa es que... Porque ya te dijeron algo que hay una especie de tráfico de influencia y sexo. Así es. Mire, señor Manito, nosotros, mi hermano y yo, vendimos a finales del 2005, seis hectáreas. Seguro, seis hectáreas. Pegaron a playa. Y no había oído el problema, porque inmediatamente que se vendió, antes de que se hiciera la escritura, el señor hizo una peguida y rindo. ¿Dónde se llama? El señor Chico Pardo. ¿Qué le vendimos? ¿El hermano Chico Pardo? Yo, nosotros, ni lo conocemos. Hizo el trato que el corredor, el corredor de Vienes y Raíz, nosotros no, nunca lo hemos olvidado. Ajá. Y ahorita, al año, siete meses, cuando ya había prescrito la compra-venta, nos llega la demanda. ¿Ya hay andado? ¿Ya hay andado? Sí, sí. Le hemos ganado tres amparos ya. Y siguen demandando. Yo no sé por qué los jueces le dan la introducción cuando ya había prescrito todo aquello. Y al medio de los cargos, ya se nos murió. Desgraciadamente, ya se nos murió. Desgraciadamente, los juicios civiles, se meten a este y es como le...